Más de una centuria, trabajando por los derechos humanos, por la paz, por un mundo más justo, más solidario. I.L. Pérez, la Asociación Cultural y Deportiva Israelita Argentina, está cumpliendo 109 años y en su sede está nuestra compañera, Silvina Siam. Hola Silvi, buenas noches. ¿Cómo estás Juan? Muy buenas noches para todos, así es. Estamos en la Asociación Cultural Israelita I.L. Pérez, o la Pérez, como decimos, ¿no? Como todos la conocen. 109 años de rica historia y uno ingresa a esta institución, ubicada en Calle Francia, al 2200 y la verdad que a mí me retrotrae mi juventud y a mi preadolescencia. Yo venía a jugar al vole y acá, mirá vos, cuánto tiempo hace y hoy hay una cantidad de actividades infinitas, increíbles para compartir. Así que vamos a charlar un ratito con referentes de comisión directiva de esta institución. ¿Cómo estamos Luis Lía en presidente, no? Así, recién asumido hace una semanita o dos que pudimos hacer nuestra asamblea de renovación de la comisión y bueno, la pandemia con todo lo que significó y las imposibilidades que tuvimos, logramos tener una comisión directiva que en realidad siempre decimos lo mismo, nuestra comisión es muy horizontal, más allá de los cargos, es una comisión muy democrática, tomamos las decisiones entre todos. Y en este caso me toca y es orgullosísimo de que así sea, ser el presidente, pero acompañado con un histórico también y hoy en el cargo de vicepresidente y otros tantos referentes de comisión conformándola y así llevando adelante esta institución. Bueno, la verdad que ustedes se caracterizaron siempre, como decíamos, ¿no? Por la actividad cultural, recreativa, deportiva, por la defensa de los derechos humanos fundamentalmente. ¿109 años de cuánto que han aportado a la comunidad? Mira, mucho. La verdad que es una institución que ha hecho mucho camino al andar, tenemos la suerte de heredar todo un camino recorrido del cual nos hacemos cargos y estamos orgullosísimos de eso. Y por supuesto en pos de seguir replicándolo y de seguir haciendo esto que bien decís, es una institución que siempre ha levantado las banderas de la solidaridad, del humanismo, de la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los chicos, en contra de todo tipo de discriminación, ni hablar del antisemitismo, pero muy fundados también en antifachismo. Bueno, esas son nuestras banderas que obviamente inclaudicables y así seguiremos. Qué bueno. Bueno, Jaime Kessler, usted es un histórico acá en esta institución, ¿eh? Con todas las letras. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Silvira? Siempre bienvenida a nuestra institución, vos ha sido una amiga. Y bueno, sí, hemos podido pasar el bastón de mando, que en realidad, como dice Luis, no hay bastones de mando acá, somos todos parte de una misma... Yo siempre decía, yo no soy presidente, estoy de presidente. Es un rol que uno toma durante un tiempo y bueno, y otro lo reemplaza. Claro, lógico. Bueno, la IL Pérez, o la Pérez, como le decimos, ha trabajado tanto con la comunidad. Yo recuerdo momentos muy puntuales en la inundación, abriendo sus puertas, atendiendo a tanta gente. ¿Cómo han trabajado en pandemia ahora, Jaime? Bueno, en pandemia, bueno, recordando lo del 2003, la verdad que fue un orgullo para nosotros. Nosotros abrimos toda la institución a la comunidad y pudimos organizarla bien con la gente y la misma gente se organizó y nuestros jóvenes pudieron ayudar en esa organización. Lo cual les hizo pasar un poco mejor todo ese dolor. Nosotros hicimos mucho de lo en virtual. O sea, el coro siguió trabajando virtual, los talleres de idiomas en virtual, la comisión directiva virtual. Humboldt pudo, cuando empezaron a haber aperturas parciales, hacer prácticas a cielo abierto y otras actividades. Hoy ya podemos incorporar, ya estamos de vuelta con el coro presencial virtual, porque tenemos integrantes del coro que son de la provincia del norte o de otras provincias. Que eso nos dio la pandemia, sumar gente de otros lados. Y después los talleres de idiomas empiezan a reactivarse, otras actividades. También el Kinder Club, que el año pasado, por supuesto, lo virtual no es la esencia del Kinder Club. Para el Kinder Club, lo presencial, la actividad de los chicos en la recreación, en la formación recreativa, es lo prioritario. Es como un poco el deporte, pero sin ser un deporte, es esa actividad muy particular. Bueno, este año empezamos a hacer y van funcionando sábado por medio, hace poco tiempo, con una buena respuesta. Porque los chicos evidentemente estaban esperando poder participar. Y el taller de idiomas que nosotros recuerdo, vinimos aquí cuando el profesor de ruso nos indicaba cuestiones, cuando el mundial se disputaba en Rusia, recuerdo patente ese móvil. Y la verdad que muchos alumnos vienen a aprender idiomas, eso es fabuloso. Sí, aparte Juan Meliá sabe infinidad de idiomas. Y bueno, hay otros compañeros más del grupo que hacen otros talleres de idiomas, inglés, portugués, bueno, italiano, alemán, francés, o sea, hay muchos, muchos idiomas. ¿Esos talleres son gratuitos? No, 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 tiene un costo accesible. Realmente, lo único requisito es pagar el taller que es accesible, que es mucho más barato que cualquier otro de los lugares. Y la cuota mínima como socio. Nuestra cuota de socio es casi simbólica. Claro. Pero es el lazo de pertenencia que tiene que tener la gente a la institución. Bueno, yo jugaba al vole y ahora es el handball, ¿no? ¿Cómo estamos, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, ahora con el handball, bueno, es el emblema deportivo, por así decirlo, casi 120 chicos y chicas trabajando. Antes, cuando empezamos la pandemia, el año pasado éramos 70, así que imaginate lo contentos que estamos que sumamos. Pero bueno, tampoco es la única actividad, esta gimnasia deportiva, que bueno, y también como el kinder, al trabajar con las edades más pequeñas, digamos, se nos complicaba que retomen. Pero bueno, ahora sí ya estamos plenos, entrenamiento funcional y bueno, siempre tratando de incorporar algunas actividades. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, las puertas están abiertas de la Asociación Cultural Israelita, I.L. Pérez. Gimnasia, idiomas, deportes, recreación. Bueno, están todos invitados que se den una vueltita, los atienden súper bien. Y aquellos que les gusta leer, miren lo que es esta biblioteca. Todos los títulos que vos te imagines, encontrás acá. Es una de esas bibliotecas modelos que tiene la ciudad de Santa Fe. Así que no dejen de visitar 109 años de la Asociación Cultural Israelita, I.L. Pérez, en Santa Fe Capital. Excelente, Silvia, y muchísimas gracias. Saludos a toda la comunidad de ahí. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches para todos.